¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Te busqué, te busqué, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? Merhaba, ben Hande Alpata. Bundan sonra her hafta World Travel Channel'da sizlerle birlikte olacağım. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? Tus ojos me miraron, tus labios me besaron. Con el saco ardiente, ardiente de mujer. La luz de... ... ... ...